Sí, doctor. Señor Sanborn, soy el doctor Mercer. ¿Siente usted dolor ahora? Siento presión en mi pecho. Es muy fuerte. ¿Me quiere decir dónde? Aquí. ¿Qué estaba haciendo cuando comenzó el dolor? Estaba besando a una hermosa mujer. ¿Tenía relaciones? Por desgracia, no. ¿Sentido del humor intacto? Sí. Dele metropolol e inyecta nitroglicerina. Señor Sanborn, el electro muestra una arteria bloqueada que no permite el paso de oxígeno al músculo cardíaco. ¿Acaso es un infarto, doctor? Lo controlaremos, pero debo saber qué medicamentos toma. Sí, algo de lipitor. Mastique esto. ¿Otra cosa? Una blanca para la presión. ¿Y no toma viagra? Señor Sanborn, ¿ingirió viagra el día de hoy? Señor Sanborn. No, no tomó viagra. Señor, puse nitroglicerina en su suero. Tengo que asegurarme. Porque si tomó viagra, la combinación puede ser fatal. ¿Sabías que si combinas tomar viagra, te metes a un jacuzzi y tomas alcohol, es igual de peligroso que si lo combinas con nitratos? ¿Qué tan peligroso para el corazón es tener sexo? Tengo videos sobre estos temas y más. Suscríbete a mi canal. Y si quieres una consulta, agéndala en estos teléfonos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!